Ok, esto es un mojito drive-thru. A mí no es un mojito drive-thru. Esto es vida. Buenos días. ¿Qué te gusta con mi celuco? No te voy a reír en mi closet. No tengo puertas todavía. Estoy bien, I gotta be. Los últimos meses no han sido fáciles. Entre los rescates de los perritos y las adopciones de ellos, trabajando para lanzar mi marca y intentando de encontrar mi dream home aquí en Puerto Rico, el tiempo como que se me va. Pero hoy resumimos mi misión de explorar los 78 municipios de Puerto Rico. En el último puebleteo estuve en el pueblo de Utuado, uno de los pueblos montañosos de Puerto Rico más bellos que yo he visto. Ahí descubrí una joya escondida y como siempre, me encontré con mi best friend, la lluvia. ¿Por qué? Hoy estamos en el pueblo de Carolina, uno de los pueblos más turísticos de Puerto Rico situado en el norte-este de la isla. Me tiré un poco sin planes hoy, pero me encontré pasándola súper brutal. Vamos para el real jangueo. ¡Vamos a la ciudad, me pon! ¡Teddy, tup! ¡Teddy! Y, by the way, si no sabes quién soy, qué es la que hay, mi nombre es Janji, soy china pero criada en Puerto Rico. Llevaba afuera de Puerto Rico 15 años, pero regresé a vivir a la isla hace 10 meses, así que, ¡bienvenido a la colección de mis aventuras! ¡Qué calor! ¡Huepa! Que es la que hay corillo, y bienvenidos a un vlog conmigo. Ok, últimamente, mi vida ha sido bien estrésica, bien caótica. Como saben, además de voy a pasar todos los rescatos de los perritos, y he estado súper como que stressed out, y muchas de ustedes me preguntan como que, oh, ¿cuándo vas a empezar los turisteos, el puebleteo de los municipios otra vez? Y es como que, me ha dado como que un stress, este, como que planificar los pueblos, no sé por qué. So, hoy quiero tirarme una aventura súper improvisada, para tirarme a hacer un chinchurreíto, porque hace tiempo que no salgo a un pueblo a explorarlo y a disfrutarlo, porque me pongo bien estrésica, como que para hacerlo perfecto. Pero, quiero disfrutármela hoy. So. Y aunque Carolina es un pueblito que, I go to a lot, para el aeropuerto, nunca he como que visitado Carolina, no sé qué esperar de Carolina. He pasado por ahí, pero con que nunca, nunca he explorado. Y también ahí está el chinchurreo, o sea, uno de los chinchurreos más populares aquí en Puerto Rico, que es el paseo tablado de piñones. Y pues, ahí hay muchos chinchurreos, muchos chinchorros. Y pues, like, I'm excited, but I don't know what to expect yendo para allá, porque nunca he ido. No, la verdad que la quiero gozar, quiero comer una alcapurria. Dios mío, llevo, no me he comido una alcapurria. Total year, like this year, 2022. Y no puedo creer que ya es abril. ¿Cómo es eso posible? ¿Es solo mío o este año como que el tiempo se ha ido o como que más rápido que nunca? Pasando por Carolina, ahora mismo, estoy en la topista. Carolina está bien chuching, es como que ciudad definitivamente bien tenso, como que todo está súper pegado de cada uno y obviamente como que un área más metro. I feel like it's super nice, pero definitivamente para mí está demasiado como que tight to live en Carolina, aunque es bien conveniente porque está al lado de San Juan. Pero me gusta porque siempre, aquí casi nunca llueve de lo que me dicen porque es como que, creo que aquí es como que bien llanero. It doesn't rain as much, that's what I've heard. I like it so far para janguear un ratito. ¡Vámonos de shopping! Mira, yo te digo, I love shopping. Actually, no, I used to love shopping y ahora como que desde que me mudé a Puerto Rico, I don't shop. Yo lo que me pongo es la ropa de mi marca, like all the time. Estoy como que con la ropa de mi marca, o sea que y por eso lo creé porque como que I wanted to design una colección de ropa que you just want to wear all the time. Y es literalmente when I wear all the time. Sponsor, no sponsor, my sponsor. I'm sponsoring my own video. Check out neutrallining.com. Llegamos al pueblito de Carolina. Literalmente. El pueblito. I love pueblo, by the way. Sponsor me, que quiero comprar Nutella. Ya lo, este pueblo se ve bien fancy. So, Carolina, fun fact, es, se conoce como el pueblo de los gigantes porque aquí nacieron muchos héroes puertorriqueños que cultivaron mucha fama en su craft. Y vamos a visitar uno de esos museos que comparten mucho de la historia de ellos. Ups, caminé para donde no era. Es fallar. La primera parada de hoy fue obviamente la plaza pública Carolina. Siempre me gusta pasar por las placitas públicas porque es como que el centro del pueblo. Y esto tiene que ser una de las placitas más lindas que yo he visto. Está bien recogedita y los edificios son muy, muy, muy bonitos. Aquí hay un par de museos que tú puedes ir a visitar. Visité dos. La primera fue Casa Scute que adentro tienen una exhibición de arte mosaica de una artista puertorriqueña y estuvo bien brutal esas piezas. Las vi y yo como que serían piezas que yo compraría. Obviamente no tengo dinero para esas piezas particularmente, pero me dio una inspiración de hacer como que un art night y hacer mi propia arte porque en verdad que estuvo bien, bien nítido. Eso no fue tan fácil como pensaba que iba a ser. El segundo museo que pasé fue la Galería de los Gigantes y ahí hay una exhibición adentro de todos los héroes de Puerto Rico que mayoría fueron de Carolina. Ahí está una exhibición de Roberto Clemente, está una exhibición de Julia Burgos. En ese museo se celebran en ese museo se celebra muchas figuras grandes culturales de Puerto Rico, muchos de ellos que fueron de Carolina. No puedo hablar Carolina y estuvo bien nítido como que tener esa exhibición y tú pasas y poder leer sobre su historia y hay mucha memorabilia 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 aquí no puedo hablar de Roberto Clemente que fue uno de los greatest baseball players y además de eso era puertorriqueño y lo digo así porque él no era the greatest just Puerto Rican baseball player he was the greatest baseball player of all time he just happens to be a putter again y estuvo bien cool y ahí entro había una un cuartito de una ilusión que no sé la ilusión era weird así que eso fue cool y ahora vamos para mi parte favorita que quiero explorar en Carolina so far el día está bien chill estuvo nice como que ir a un sitio sin una agenda y como que explorar sin agenda y no soy persona de museo pero en verdad que lo encontré bien cool estos dos museos que fui pero ahora sí que voy a ir a despejar la mente de verdad voy a buscar una alcapurrea estoy como que soñando una alcapurrea vamos para el real jangueo el chinchorro o sea que vamos yo quiero saber si yo soy la única persona que se siente así pero yo amo los aeropuertos me encanta el proceso estar en el avión me siento como que una persona diferente me siento liderada cuando estoy en un aeropuerto y como sé que no estoy en un aeropuerto pero estamos pasando al aeropuerto y como que siempre que lo paso y lo veo me da como que un sentimiento como que yo creo que tiene que ver que cuando yo me mudé a Puerto Rico con mis padres no podíamos viajar porque mis papás eran inmigrantes y no teníamos ellos no tenían papeles para viajar y pues yo estuve la mayoría de mi vida sin viajar no fue hasta cuando tenía creo que fue mi primer viaje fue obviamente para Nueva York con mis padres y después de eso el segundo viaje que me tiré tenía como 17 años que fue para Miami no fue hasta que yo tenía como 26 27 años que yo empecé a viajar de verdad de verdad a explorar el mundo creo que la nostalgia que me da el aeropuerto y estar en un avión es como que una parte de la vida que nunca pude tener cuando era joven que pensé que nunca iba a poder tener y ahora tenerla como que y no te pide pero no travel es un privilegio ahora mismo estamos pasando por la avenida Isla Verne que es básicamente la avenida donde están todos los apartamentos que hay muchos Airbnbs aquí que los turistas se quedan es como que el strip que vienen los turistas la gente que viaja a Puerto Rico hay muchos restaurancitos es cool porque es como que puedes caminar todo el mundo y me recuerda de New York porque puedes caminar para todos lados o sea que tienes todo cerca me recuerdo siempre pasando por aquí cuando era chamaquita porque a mis papás les encantaba el casino Asian Parents y pasábamos por aquí teníamos una amiguita que vivía por acá buenas memorias esto me está trayendo unos flashbacks pero lo malo es el tapón aquí siempre hay tapón porque tú sabes estamos en Isla Verne estoy súper chocada que esta vez no hay un tapón tan y tan brutal intenté de venir una vez anteriormente y el tapón empezaba literalmente 3 millas allá abajo hoy el tapón está empezando casi entrando a piñones o sea que it's a good day porque la gasolina está cara mi gente o sea que thank you gasoline god ok so no sabía que piñones o you know el chinchorro de piñones es literalmente una ruta completamente llena de chinchorros o sea negocios y restaurantes locales o sea los chinchorritos esos que hacen alcapurria los pinchos venden coco dulce de coco pero es una carretera bastante larga o sea que el principio de la carretera te vas a encontrar con la mayoría de los negocios y también hay como que kioskitos entonces tú sigue y sigue y sigue pasas por todo eso y después va a llegar una carretera como que desolada y va a ver la playa cuando ves la playa ahí es que queda la playa más popular aquí que es la posita nunca he ido que no vine en bikini o sea que no puedo meterme hoy pero regresaría para eso y después que tú pasas la posita vas a llegar a un estacionamiento aquí que hay como que es como un kiosco food park hay muchos kiosquitos que se ven bien pero que bien que la abuelita la tía la doña te hace el alcapurria bien homemade esto sigue legit es un chinchorro ok so I'm excited to go explore that ahora mismo porque tengo una hambre perra es so cute antojo de alcapurria no me pude aguantar tuve que coger un chupitito para los que no saben que es una alcapurria me imagino que si está en mi canal maybe you know una alcapurria pero es una fritura mezcla usualmente de plátano y de yuca que es la masa la que tengo aquí es de huelles que rico y estos chinchorritos son como que lo auténtico ¿verdad? pero claro para bajarla hace tiempo que no me doy una corona pero este es el snack número uno 5 de 5 plátano oh my god it's been so long que no hago mis platanos rating así que se cruza oh my god ok me han dicho que en este sitio hace unos mojitos bien ricos vamos pa juqueo se queda aquí en la carretera así que solo te salgas quiero decir pulga ok esto es un mojito drive-thru a mí no mojito drive-thru esto es vida los mojitos están a 16 maybe 15 maybe 9 estoy confundida creo que las piñacoladas son 9 esto es 15 los frozen y las margaritas y los mojitos son a 16 no son cheap pero es una experiencia ¿verdad? esto es un mojito drive-thru tenemos que probarlo y tienen comida también aparentemente y cerveza yo como que te conozco de tiktok sí estás en el vlog hola eres como la quinta persona que me reconoció y yo como que oye Carolina es la que hay o piñones o no sé lo hice no sé dónde carajo estoy pero como que estás en piñones en piñones exacto ¿qué me recomiendas? esto es bien rico el joker ese es kiwi hipnotic y pasó lo que hipnotic me llevaste galas ahí es que nosotros tenemos como una fusión de mojitos con cerveza adentro y margaritas está en el verdadero sitio estoy en el mojito drive-thru ¿cuál es tu nombre? Angelica Angelica con Angelica ok salúrenla si vienes para acá por favor aquí tenemos el mojito creo que voy a salvarlo para luego y me lo voy a tomar cuando no estés viendo bueno se está acabando el día empezó un aguacerito como que cuando hay un vlog de Janji si un aguacerito verdad como que esa es la bendición de mis vlogs y me quiero ir porque quiero comprar un pincho y esta señora al frente mío no se mueve y hay un tapón para regresar y yo tengo que llegar a casa a sacar las carritas mi pina y mi moca ok por favor moca todavía está buscando un hogar mi moquita es una hermosa y estoy tratando de buscarle la verdadera casa ella es una pasita bien 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 especial y pues si quieren adoptar a moca o consideran adoptarla escríbanme a webasatos en el instagram y hablamos allá pero me quiero esto es 1, 2, 3 espero que me escuche esto tiene que ser la mejor manera de terminar el día de hoy aunque no hemos terminado todavía estoy buscando el pincho pero estaba guiando de camino buscando pincho y vi este atardecer y entonces vi el paseo tablado y dije tengo que bajarme obviamente y como que encontré un cantito tan soleado en el paseo tablado y estoy disfrutando de un atardecer tan y tan a no verdad excuse my french pero hay algo como que súper especial del atardecer aquí en Puerto Rico especialmente cuando estoy en la playa escuchar las olas tener el viento en el pelo en la cara y me están picando unos memes en los pies but like it's fine me siento como que very lucky to live en esta isla y a veces como que no la aprecio como debería y creo que nos pasa a todos que nos acostumbramos donde estamos y nos sacamos el momento de apreciar el momento así sitio así aunque sea momentos pequeños en nuestros días esto es bien me necesito esto aunque quería despejarme un ratito en verdad que esto fue lo perfecto que necesitaba Yanji out ok logré encontrar el pincho literal es lo que quería un pincho en la calle y también compré un bacalao porque todos los bacalaos que me he comido aquí en Puerto Rico no han sido buenos buenos así que espero que este esté bueno pero quiero el pincho llegaron pinche caliente hermano aquí sigue se enciende de noche se enciende se enciende y se enciende y se enciende el tapón también me lo estoy comiendo en el carro porque tú sabes hay mosquitos allá afuera que me están comiendo como si yo fuera el pincho de ellos un pinchito que rico ya mi carro va a apestar la próxima vez que Espina se monte en mi carro voy a decir mi madre aquí tenemos un pincho de pollo con salita barbecue y of course un cantito de pan parece que va pan de agua ahí vamos para arriba para abajo para el centro para adentro está caliente un pincho es lo más sencillo pero pero cuando tú te encuentras un sitio en el lado de la calle usualmente los pinchos saben brutales esto es exactamente lo que necesitaba para terminar la noche porque estoy a dieta diablo este es el bacadito más crunchy que yo me he comido lo que me he comido lo que me he comido me he comido en medio tal vez me he comido Que es como una papita Cinco de cinco páginas No puedes ir mal No puedes ir mal Eso es lo que pasa Bueno, corillo Espero que hayan disfrutado de este video Fue un poquito como que Me having fun Y en verdad que la gocé mucho Me encantó, me encantó Pero que me encantó Piñones Quiero regresar y quiero disfrutar de la playa Y como que explorar un poquito más La próxima vez Pero nada, espero que hayas disfrutado de este video Si te gustó, dale like Y si me quieren apoyar No se olviden que pueden comprar el Janster Merch En Janster.co Y ya Espero que hayas disfrutado de este video Estoy cansada Espero que hayas disfrutado de este video No te olvides que te quiero con cojones Y te veré en mi próximo video Chequeamos Chau! 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 ¡Suscríbete!